Este es nuestro equipo Anterium, es un equipo de tecnología alemana de la marca Heidelberg Engineer, es un equipo tres en uno, hacemos topografía, tomografía y biometría. Contamos con cuatro módulos principales, cornea app que nos permite observar todos los mapas corneales y las topografías, anterior y posterior de elevación, total corneal power, paquimetría, wave from, imagen OCT e imagen infrarred. Tenemos nuestro módulo de catarata en donde podemos observar toda la información necesaria para la biometría, cálculo de lentes y nuestra longitud axial. Tenemos nuestra aplicación de Imaging donde nos podemos observar todo lo que son el Y2Y, Spur to Spur, grosor de los lentes, información muy importante. Tenemos la imagen, la aplicación de Imaging que es la cuarta aplicación que nos permite observar todo tipo de imágenes. Es un equipo que tiene una tecnología Swift Source, 1300 nanómetros de longitud de onda. No necesitamos oscuridad, fácil adquisición.